Agencio de plata, segundo premio más importante, por favor, si tú eres tan amable de abrir... El premio de Inocente... Der... lee, 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 hombre, lee, lee, por favor. Sí, es que me he bajado sin las gafas. ¡Ay, madre! Der Premien Argenten Inocentassen al Trianglitem Uber Pardinen. Sergio, ¿sabes alemán? ¿Sabes alemán, Sergio? No, la verdad es que... ¿No sabes? ¿Alguien sabe alemán del público, por favor? Dejar que yo sé. El premio de plata, del Inocencio de plata, va para el Triángulo de los Pardillos, es decir, para Caterin Fulop. ¡Vale! ¡Aplausos! 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 ¡Qué emoción! Por favor, un presentador suplente que después de esto no creo que pueda servir. Bueno, yo quiero decir algo porque de verdad que quiero dar las gracias a este equipo. Pero si no te hemos dado el premio todavía. Perdón. ¡Chari, por favor! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Chari, verdad que... ¡Más besos! ¡Chari, estoy fan! ¡Chari, chari! ¡Chari, chari! Estás tan nerviosa que termine, ¿eh? Es que estas cosas... Te he mirado que pesa mucho. Primera vez que recibo un premio aquí en España. Que pesa mucho. Tú te mereces uno es mucho más. Y si fuese por mí te daría a todos los que tengo en casa. ¡Aplausos! Ahora sí. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Pesa, pesa! Bueno. Yo le quiero dar... ¡Ah, sí! ¡Ay, no! Pero tan bonito que se ve así. Bueno. Yo quería dar... Cuidado con el bocata que tengo con. Aquí. Así. Yo quería... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Me están haciendo algo? No, nada, nada, nada. Ustedes por favor avísenme si me están haciendo algo. Yo lo que quería era darle mil gracias a este equipo tan genial de producción del programa Inocente Inocente, porque de verdad lo saben hacer muy bien. Pero quiero darles las gracias a todos. A los técnicos, a los directores, a los productores, a los actores que estuvieron conmigo. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡A ti no! ¡A ti no! ¡Otra cosita! Me deja decir otra cosita. Yo me sé. Que a lo mejor este es el... No sé. Este es el único premio, lo mejor que recibo... Hola, Maribel. Hola. Son bonita. Este... También yo quería dedicar este premio que Fernando dijo que no tenía el fin, porque este me lo prestó a mí para venir al programa. Y yo quería dedicarle este premio al gancho más increíble del mundo, porque casi que lo mato, pero a besos, de verdad, por hacerme vivir esta experiencia. Así que como estás en Venezuela, mi amor, papi, tripéalo. Y a toda España, a todos ustedes, el pueblo español, de verdad que los quiero así, como el muñequito. Pero... Ya va. Ahora no te ve. Mira, me están haciendo quedar ronca. Caterin quiere decir algo, perdona. Sí. Lo que... Es que como hablo, como hablo. Yo sí hablo, ¿no? Ya me voy a callar. Este, lo que quería decirles es que ustedes son un público aquí en España, de verdad, son un público súper simpaticísimo y son, bueno, lo máximo. Y los quiero así de grande, como el muñequito de Inocente, del tamaño del cielo. Gracias. Sergio volverá luego para cantarnos otra canción. Vamos a publicidad y enseguida... No vale. ¡No, no! ¡Ya! ¡Vamos a publicidad, ahora venimos! ¡No, por favor, venga! ¡No, dejo en el negro, dejo en el carro! ¡Gracias!